Ana López dice que PCOS significa síndrome de ovario poliquístico. ¿Y la C qué representa? No lo sé. Está mal. Se abrevia S.O.P. Síndrome de ovario poliquístico. Ok. Pero, ¿sabes qué? También llamado síndrome de Stein-Leventhal. No, sí sé. Sí sé. Búsquenlo en internet, ven en Wikipedia para que vean que no estoy mintiendo. Es que no se abrevia PCOS, sino... Yo no sé esos inventos, eso no es... Bueno, se equivocó, no, a lo importante. Pero, ¿sabes qué? También hay otra... Recuerdo que la semana pasada también preguntaron sobre síndrome de ovario poliquístico que no alcanzamos a contestar. Así que vale la pena dar algunas recomendaciones. Eso se cura. Eso se cura facilísimo. El té de ruda, romero, epazote, zorrillo, orégano, ese ayuda mucho. Pero para que se cure realmente tiene que regular las hormonas. Porque ahí la FSH y la LH, hormonas de la hipófisis, o sea, del cerebro, digámoslo así, están mal. La proporción está mal. Entonces hay que regular eso. El té de barbasco también ayuda mucho. La dieta vegetariana cruda, con que lo haga dos meses, con dos meses de la dieta cruda, con eso se cura. De verdad. A ver, tenemos en el consultorio un tónico con varias plantas que le van a ayudar mucho para el ovario, para el síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, si no puede acudir al consultorio, lo que les está diciendo aquí el doctor Luis. Dolores Campean. Hola doctores, saludos desde Río Verde, San Luis Potosí. Y mira, Solorzano. Doctores, ¿es malo tomar un litro de jugo de sandía? Es saludable tomar un litro de jugo de sandía todos los días. Se lo recomendamos a las personas con insuficiencia renal. Bueno, la sandía, el litro de sandía, litro de jugo de sandía, porque es muy diurético, ayuda mucho a los riñones. Ahora, si usted no tiene ningún problema con los riñones, se puede tomar un litro, dos litros o tres litros de jugo de sandía y le va a prevenir cualquier problema con los riñones. O sea, siempre va a ser saludable consumir sandía. Y jamás va a haber problema por consumir fruta de más. Eso es lo bueno de consumir cosas naturales, de consumir cosas saludables, que si usted no necesita en ese momento tanta agua o tantos nutrientes, lo peor que puede pasar es que los deseche. Es lo peor que puede pasar. Pero claro que esas propiedades que tiene la fruta, esas propiedades que tienen los tés, las plantas medicinales, el cuerpo las aprovecha para prevenir enfermedades. ¿Tienes por ahí? Muchas. Carles Carmilla. Saludos, doctores favoritos desde California. Ella fue a la conferencia el sábado. Mi esposo va mejorando con el tratamiento para la diabetes. Gracias. Yo lo atiendo, entonces va muy bien. Eli Flores. Doctores, saludos de Tizayuca Hidalgo. ¿Qué se puede hacer para el dolor de talón? El dolor de talón casi siempre es porque, o hizo mucho ejercicio, caminó muchísimo, o está comiendo mucha grasa frita. Entonces tiene que eliminar esa grasa frita, meter los pies en una cubeta con agua caliente y le ponen una taza de sal de grano, así como se lo estoy diciendo. Y diario, 20 minutos. Mari Moreno Trejo. Está muy rico el colágeno cappuccino, lo estoy tomando en la mañana. Gracias. Sí, 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 sí. Jorge Luis Aldape. Hola, doctores. Saludos a los doctores. Después de unos viernes que no estaba enlazándome, ya estoy viéndoles otra vez. Gracias a Dios por ello. Mi familia, eso lo agradecemos. Marielita Pisco. ¿Qué es bueno para bajar la albúmina en sangre? Mariela. A ver, esa pregunta está muy extraña. Doctor, ¿qué es bueno para bajar las albúminas en sangre, Mariela? ¿Se refiere a la albúmina en sangre o a la albúmina en la orina? Yo tengo mucha curiosidad ahí. Si tiene la albúmina en la sangre muy elevada, pues hay que limpiar el hígado, que es el que sintetiza la albúmina. Hay que limpiar el hígado diario, una cucharada de aceite de olivo, una cucharada de jugo de limón, consiga salvado de trigo, germen de trigo, se lo espolvorea la fruta y cómase diario un plato enorme de mucha fruta. Por ejemplo, o fruta o verdura en este caso, zanahoria rallada, betabel rallado, manzana picada o rallada como usted quiera, limón, sal y chile piquín, diario, con eso se limpia el hígado. Si quiere ganar un colágeno sabor cappuccino, lo que tiene que hacer es meterse al enlace que está al inicio de cada video, de este video, lo comparte, lo comenta y tiene toda una semana para comentar, para hacer comentarios y en la próxima semana vamos a dar el ganador. Acaban de corregirme, es que en inglés sí es síndrome de ovario poliquístico, pero tiene razón, es que yo lo conozco en español, síndrome de ovario poliquístico, polycystic ovary syndrome. Ah, mira, qué bueno. No sabía, gracias, no sabía. Ya, apréndetelo siempre, si aprendes es buena. Pues sí, P-C-O-S, en inglés, y mira, no está mal, debo decir que no está mal lo que está diciendo porque en medicina se acostumbra que todo está en inglés, es la mera verdad. Mira, pues está bien, P-C-O-S, no sabía, yo lo conocía como S-O-P, porque soy mexicano o español, hablo inglés, pero bueno, a todo mundo se le va una, hasta que bueno. Muy bien, gracias, no sabía. Bien, pero entonces ya sí le contestamos, ¿no? Sí, 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 vamos a dar el ganador de la semana pasada. Y tenemos testimonios de ovario poliquístico curados, con ultrasonido, porque aunque tenga esa enfermedad no todas tienen quistes, fíjate, qué, 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 no es que sea ridículo, qué interesante, algunas no tienen quistes, nada más tienen los síntomas y signos de un aumento de la testosterona o consecuencias de la misma y baja los estrógenos. Por ejemplo, me refiero a mucho vello facial en las mujeres, no ovulan, entonces la menstruación es cada seis meses o a veces no menstruan por nada o menstruan cada, no se sabe ni cuándo, ¿no? Es un desastre aquello, los vellos precisan ser más gruesos, hasta la voz les cambia, hasta la distribución del peso corporal es diferente. Bueno, ya no vamos a entrar en esos detalles. Para eso, té de barbasco, como les acabamos de decir. Y la dieta vegetariana cruda unos dos meses, eso es fenomenal. Entonces, el ganador del colágeno cappuccino es Ami Sandoval. Ami Sandoval, no sé si nos estás escuchando, pero eres la ganadora, comunícate con el doctor Luis al teléfono 33 10 27 31 63. Ya para que nos des tu dirección. Sí. Y te lo mandemos totalmente gratis hasta tu casa. Otra vez, Lidia Flores, PCOS, así se conoce aquí en Estados Unidos, dice ella, no tengo idea por qué la letra C. Sin embargo, ya aquí nos corrigieron en el Instagram. Gracias.